muy buenas amigas y amigos qué tal cómo estamos bienvenidos y bienvenida a este muy humilde canal aquí de nuevo con esta huracca maestra indie shamanos por dos hermanos ole con rima y todo vámonos que nos vamos tenemos muchísimas ganas ya nos queda poquito para terminar el juego base recordad que vamos a traer dlc tenemos un 84% ni tan más hemos completado toda la fase todos los mausoleos así que bueno cuántos voces nos queda ya nos tiene que quedar dos o tres sin contar el malo final sin contar el demon squeezy por aquí podíamos coger verdad hasta la tortuguita está tan graciosa vale tenemos aquí un boss vamos a meternos a este boss jugaretas marítimas y esto que me tiene aquí yo no he cambiado de disparo bueno para que vamos vamos a empezar a cambiar a esto es una de mis favoritas gente esta es una de mis favoritas este boss está genial gente este boss es la caña tío la caña de españa eso si juego bien como era si juego bien mejor este boss vamos de los mejorcitos tío el diseño que tiene y todo mira 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 esto todo lo que hace la cara la cara tío es que de verdad te hacía el pony este tío hay o más socorro socorro ah vale vale que no te cascas chorro vale vale siguiente fase mis ganas no ah socorro 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 mi zona especial madre mía muchas cosas pero bueno no está mal eh no hemos ni pasado ni de la primera no hemos pasado ni de la primera la verdad que no se esquiva los tres piratillas eso cuando lo escupe venga vamos y la tortuga como diciendo quiere perea chiquillo socorro socorro venga vamos vale vale yo no se como me ha dado eso wey mira que fácil esquivar cuidado muchas cosas muchas cosas en pantalla genio ah socorro muchas cosas en pantalla artistazos y ya cambia de fase aunque sea no que quiero ver la segunda fase ha cambiado de fase ha cambiado de eso era la segunda fase era la primera todavía madre mía madre mía venga no pasa nada no pasa nada por dios no pasa nada venga vamos yo no se como no uff yo no se como no me ha dado uff lo que hay que darle un viaje un dash uh está uh 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 me he hecho ahí con los peces globos me he hecho ahí un poco liazo y yo lo voy a hacer a super magia porque la verdad que hay que darle un viaje de toque socorro 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 no se como esquivar eso a lo mejor me estoy complicando la vida mira esta es la siguiente fase esta es la siguiente fase mira mira el diseño tío es que es impresionante tío vale había que disparar a las bichas estas si no veas esto se llenaba aquí de una cosa fina de disparos socorro uff dios no 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 ah porque me ha inmovilizado tío porque me ha inmovilizado es genial este bode este bode este bode es la caña en vinagre tío la caña en vinagre tío tiene más arte que un buen verso tío pero vamos mientras que me haga eso y no me lance los fantasmas piratas aunque un segundo vale para activar ya me ha dado eso me da igual me da igual hasta más ¡ay! ¡ay! ¡estoy! ¡corro! No es difícil, ¿verdad? Lo que pasa es que hay tanta cosa en pantalla Que claro, te hace un pequeño lío Te hace un pequeño lío Es que me río, tío Ay, socorro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 que rabia, gente Qué rabia Es que no sé dónde acudí, en verdad Es que lo más importante es cargarse A las lagartijas, ¿sabes, el agua? Que si no Venga, vamos Yo creo que es lo mismo, gente Yo creo que si me voy a esa esquina Es fácil de esquivar Uf, lo malo que ahora siguen lanzando los piratas Y ahora Cuidado Cuidado Otra vez Uf Ay, Dios mío De mi vida, de mi amor De mi amor De mi amor Venga, vamos a seguir No pasa nada, gente No pasa nada No pasa nada Cuando yo llevo a 10.000 intentos Claro Cuando yo llevo a 10.000 intentos Otra cosa Empieza ya un poco la cosa A mermar Venga, no pasa nada Venga, no pasa nada Yo no lo paro de repetir Porque me autonimo a mí mismo No he visto nada con el zorro Mea culpa Mea culpa No he visto nada con el zorro Que ya Eres muy pesadita Eres adorable Pero muy pesadita Otra vez Otra vez Venga, cuidado Es que tengo que estar pendiente A la bala esa que se disipa Que es mucho disparo Y a los piratas A esos fantasmas Uf ¿Para cómo va a lanzar eso? Dios mío No sé No sé cómo No sé cómo abordar Esta psicosis No pasa nada Ya lo aprenderemos Otro remedio No me he quedado Venga, vamos Vamos Ay Cuidado Uf Lo malo Que viene con el zorrito ese Ay, hombre Que es que viene con el zorrito ese Que te empuja para arriba Ay, qué malaje tiene Bueno, al final le da Ay, no puede ser Ay, no puede ser No me esperaba Que iba a lanzar otra vez a los piratas Esta fase dura demasiado Esta fase dura demasiado Excusa porque soy muy malo Venga, vamos Es que yo creo que me hago un poco un lío Porque se cruzan Y me hago un lío Pero en verdad va para la misma dirección Ya va a lanzar eso No puede ser Bueno Ya me lo he quitado de encima Cuidado 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 Venga, perfecto Muchas cosas en pantalla Genios Dios mío Venga, vamos Venga, vamos No Venga, fase Vamos Que me dispara No vale No vale, tío No vale Me inmovilizan, gente No vale Como esquivo yo eso Me estaba pasando esa fase Lo que pasa es que la primera fase La primera parte es la más dura, gente La primera parte es la más dura con diferencia Cuidado cuando lanza el disparo Esto es lo malo, tío Esto es lo malo ahora Entre los peces, el globo Y todo esto Oh Por fin me ha malado, tío Digo, ¿y si lo esquivo? Que quedo como un pro de la bahía de carne Pero que vale Vale, ahora me va a disparar El Cacharrigas Vamos Tengo menos posibilidades Ay, Dios mío Ay, otra vez Ah Dura demasiado Esta fase dura demasiado Que me encanta Pero dura demasiado Y soy muy malo Mira, vamos Es que en verdad está bien hecho Porque Claro, dura demasiado Pero porque está pensado Como si te atacara de dos formas No sé si me explico Es que cuando me hacen los peces globo Y esto es mi ruina De verdad es que no veo No veo No veo tanta cosa en pantalla De verdad que no Está hecho para eso En verdad Está hecho para eso Esto relativamente Es lo más fácil Me quiero autoconsolar Pero bueno Venga, vamos Madre mía Gente Gente No puedo No puedo esquivar eso Me hago una liar En los peces globo Y los fantasmas Es mi perdición Gente No puedo ver tanta cosa En pantalla De verdad Hay o más Cuidado Debería haber reservado la maia Sí, pero bueno Con lo largo que es esta fase Con eso más o menos Lo tengo dominado Me da, me da Me da, me da Ay, ay, ay No vale, tío No vale No vale, no vale Hace trampa Hace trampa Hace trampa ¿Qué es esto, chiquillo? Vale Vale, vale, vale Esto que ahora Ay, Dios mío Que nada más tengo un toque Eso que ha sido Que ha sido eso Me ha convertido en piedra Oh, Dios mío Esto se complica Pero vamos Se complica Cosa fina, eh Se complica Cosa fina Venga, vamos Venga, vamos Cuidado Dios mío Y en Chico Voy más rápido, tío Tengo que acostumbrar Que en Chico Voy más rápido Vamos a intentarlo Que estamos como Herculete Estamos como Herculete Venga, vamos Cuidado Vamos a reservar la malla especial Para la segunda fase Porque es que si no Que locura, tío Que locura Que locura, bicho Este bot es muy famoso Por eso Por la dificultad que tiene Se nota Se nota, ¿no? Aquí viene mi perdición No puedo No puedo Esto me supera, eh Esto me supera, gente Pero claro Me supera Pero no quiere decir Que no se pueda hacer Si fuera así Si fuera así ¿Qué me vas a hacer ahora, hija mía? Muy rápido Me lo estás haciendo No puedo, tío Es que no puedo esquivar Esto tiene que tener Un truco aquí De verdad Tiene que tener un truco Pero no No puedo, no puedo De momento no puedo Venga, ya me ha cambiado de fase No vale No vale Se domina Se dice muy rápido Se dice muy rápido Se dice muy rápido Aventa No No, no, no Seguimos, seguimos Quedó más complicado Quedó más complicado Es que claro Si me expulsa el zorro No puedo Me quedo acorralado Y no puedo esquivar Esto tiene que tener su truco Esquivar esto Claro Es que ahora no me lanza Los piratas Dios y tías Oh, qué monada No sé si la prefiero Pescado liberada Anda, calla, hija Calla, ya Que rima más mala, hija Que rima más mala, hija Venga, vamos Venga, vamos No ha contado eso Uf, qué miedo Me viene Me hace gracia El diseño de este De este boss Es espectacular Súper divertido Complicado Muy difícil Muy complicado La verdad Y en quien diga que no Yo creo que se está tirando El picho Pero Madre mía Ya lo ha hecho No puedo Es imposible Madre mía De mi vida De mi amor Venga, vamos Uf, si me vas a eso De primera Aunque claro Que hacen, aprendo Que mala una vez La electricidad Y las balas Es una mala combinación Esto también Una locura Esto Esta es una locura Venga, vamos No pasa nada No pasa nada Estamos aquí Para seguir intentándolo Vamos Vamos Es que ya voy a gastar La magia Tío Que esto es No sé cómo esquivar A esos fantasmas De verdad que no No se hace nada Es que prácticamente En esta fase No se hace mucho La verdad Me hago Me hago Una liada Uf Bueno Hemos pasado de fase Tío Mira Mira Porque mala No lo veo No lo veo No lo veo Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me está estresando Venga Vamos Es que esto es muy random Uf Porque me ha hecho eso Y he tenido un golpe de suerte No ha sido muy complicada La fase de los P.C. Yo no sé Yo no sé Cómo me ha dado eso Con un poquito De karma Un poquito De karma Pero esto es Yo soy fatal Yo soy fatal Si me pongo aquí Me da ¡Ajá! ¿Qué me ha matado? ¿El agua? Claro Es que no tiene sentido Porque los bichos Que salen del agua Me darían Así que eso Creo que es inesquivable Creo Aunque si me pongo Arriba del todo No lo sé No lo sé Vale Vale Esto lo hemos hecho perfect A ver cuánto nos dura La perfedad Uf ¿Por qué me he vuelto psico? Uf Esto no Por Dios Esto no Todo menos esto Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Uf Venga, venga No seamos derrotistas Aquí estamos Para aprender Chavales Nada, tío Esta no pasa despacio A veces se hace Demasiá larga La fase A lo menos que Todas las veces Que he repetido Que va, que va Todas las veces Que he repetido Un nivel A lo menos Se hace un poquito Más largo El caso es que Se queda como Como que la paso Tío La fase Pero que va Tío No llega Se queda como Que hace más De la cuenta El boss Claro Así es Así es Muy fácil Pero Como empiecen A llenar las cosas En pantalla Sumgo Bueno gente Esto es lo que hay Este era mi marrón Cuando traje este Pueblo Esto es lo que hay No hay más Maravilloso He tenido más o menos El control Mira Me ha pasado La fase Siendo un perfect No Nada Cuidado Cuidado Vale Eso me ha dado Es que De verdad Máquina También me pueden Los nervios Las cosas Como son Me pueden Buscar los nervios Cuidado Venga vamos Concentración Por Dios Que me gustaría Voy a quedarme Con la copla De la siguiente fase Tío Aquí viene la movida Bicha A ver Cuidado Cuidado A ver Cuidado Cuidado Lo hemos matado Gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bicha Me superaba Me superaba He tenido sensaciones Como diciendo Verá tú Tío Esto me supera Pero superarse A sí mismo Es lo mejor Que puede pasar A uno mismo Es lo mejor Que puede hacer Ser humano Superarse a sí mismo Y este juego Lo demuestra Gente Que hay que superarse A sí mismo La gente buena La gente buena Me gustaría Ser gente Pero de verdad Que es que estoy Temblando Este boss Me ha dejado Temblando Literal Y aquí se queda La cosa Gente Ya nos queda Poquito juego Me despido De vosotras Y vosotros Con un fuertísimo Abrazo De verdad Que estoy temblando Un besazo enorme Que no sé Conde quiera que estéis Y hasta la siguiente Gente Chao Que marronaco Maravilloso Marronaco Cuidarse mucho Chao Marronaco